Madrid se prepara para despedir el año con fiesta y también con seguridad. La Puerta del Sol se desalojará a las 9 de la noche, tanto en Preuvas como en Nochevieja. Después se contará a todos los que entren y no habrá ni uno más de 20.000. Desde aquí se vigilará el dispositivo. Las vallas con las que se regulará el paso de la gente ya se amontonan en la Puerta del Sol. Este año se reduce el aforo de 25.000 a 20.000 personas. Va a haber personal de protección civil en todos los filtros y van a hacer un conteo manual. La plaza se desalojará a las 9 de la noche, tanto en las Uvas como en las Preuvas. A las 9 y media se podrá entrar, pero solo, por los puntos de acceso instalados en las calles Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A través de esos filtros lo que se trata es de controlar que la gente no introduzca objetos contundentes, vidrios y petardos. Preciados Carmen y Montera se utilizarán como salidas y vías de evacuación. Vamos a dejar un pasillo de seguridad desde la calle Mayor hasta Carrera de San Jerónimo. Lo veo fenomenal, contra más seguridad pongan muchísimo mejor. La gente no solamente lo entiende, sino que colaboran y están en algunos casos agradecidos. Un dispositivo supervisado desde el centro de coordinación instalado en Cibeles. Juntar a todos los responsables operativos de los diferentes servicios, tanto municipales como extramunicipales, que participan en los dispositivos de seguridad. Aquí recibirán además señal en directo de las cámaras de seguridad y de los helicópteros.